La siguiente entrega de medallas va a ser la de los 3000 obstáculos en la categoría M50. La medalla de plata es para la treta de majada onda Pablo Fernández. Y el ganador y campeón de España, el burgalés de Florentino, el estilo Jesús María Puente. Vamos llamando también a César Pérez, José Antonio Vedasco, Juan José Ramos. Manuela González, en el 2000 obstáculos, el de 40. María Dolores Jiménez, Silvia Quironés y Mari Carmen Molina. Pilar Alonso, Clara Florín, Alejandra de Castro, Isabel María Bausán, Nidia Zulma Borget, Juan Ramos García. Francisco Aragón, Gonzalo García y Luis Ramón Fernández. Que acudan todos los participantes, los medallistas. Desaprueba de 2000 obstáculos a zona de premiaciones. Gracias. 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 ¡Gracias!